1, 2, 3, 1 2, 3, 1 2, 3, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1 3, 1 2, 2, 1 3, 2, 1 Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar, como nunca he oído. Puerto Rico, en el lado del encanto. Puerto Rico, en el lado del encanto. Puerto Rico, en el lado del encanto. Me dijo, vea que vuele, que se vaya lejos. Si vuelve el amor es tuyo, si no vuelve nunca fue tuyo. Entonces sigue mis sabios consejos. Tu recuerdo, me está matando. Hasta la muerte aquí estaré esperando. Nunca lo olvides, te sigo amando. Hasta la muerte aquí estaré esperando. Antes que te vayas, dame un beso. Sé que soñaré con tu regreso. Mi vida no es igual, ahora que te perdí. Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar. Cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar. Cómo te voy a olvidar. Cómo te voy a olvidar. Gracias por ver el video